Bueno, parceros, estamos por aquí ya en la salida de Soacha, vamos camino a Corinto, Cauca, entonces vamos a ver cómo nos va en el viaje. Por ahorita cogemos rumbo hacia Valle y Tolima, después la línea, después hacia el Valle y después al Cauca. No, 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 no. Yo inicialmente arranqué, después que a Cundinamarca salí a las 12 y media, son las 3 de la tarde. Siempre quita tiempo y como traigo las alborgas, pues aún con más piedad me toca bajar entre el medio de los carros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!